Cabrones, ni tengo tapet, ni tengo nada Para que os lo creáis Colegas Dicen que tengo el tapet aquí debajo escondido Hola ¿Qué es eso? Venga, robo Cabrones Buenos días perrunos y perrunas 24 de diciembre Fum, fum, fum Y como os prometí Os voy a mostrar las comidas de hoy Por las que pueda por lo menos Bueno, pues empezamos con el desayuno Y nos vamos a entrenar, por aquí un gramo de mega 3 Y como hoy, pues seguramente Esto es multivitamínico Porque seguramente las comidas de hoy no serán muy nutritivas Y además no hay ganas de meter pepino y demás Entre meriendas, como comprenderéis hoy Hoy un poco más frío Por aquí 40 gramos de copos de arroz inflado Con 30 de galletas maría mini Y 300 mililitros de leche de coco O sea, esto está de puta madre Seguro, nos va a dar una energía tremenda Para entrenar ahora Y por otro lado, pues Lo que os dije ayer O sea, en el último vídeo Ese pedazo de bizcocho Chan, tochan, aquí está Hoy sí ha salido bien, como veis Está súper esponjoso Súper bien, súper guay Súper guay Lleva 300 mililitros o gramos de clara de huevo Más 20 gramos de yema Y 100 gramos de harina de avena sabor Oreo 20 de stevia Y 8 de levadura en polvo Y además, pues Que lleva, o sea, ya está Bueno, y el relleno Que lleva 20 gramos de crema de arroz Y 20 gramos de chocolate con leche sin azúcar Es que paso a... Y os enseño Aquí lo veis A ver si viene enfocado Lo hacemos así Para que veáis la esponjosidad Tremendo, ¿eh? El chocolatito y demás Pues nada Para adentro va Tope hostias Un último vistazo aquí Ahí Se ha aparecido bien O sea, esto De verdad Está Brutal Muy Rico Muy navideño Podemos entrar Y entrenar, coño Bueno, he de decir que Por cierto Tengo que afeitarme Para hoy O sea, la fecha no lo requiere O sea, yo estaba esperando Para afeitarme Yo tengo más barbas que Matusalén, coño Eh... Hoy no Esta semana es semana de descarga Entonces no me vais a ver Moviendo el mando especial En el entrenamiento de ahora Pero bueno O sea, lo grabo y ya está Para que lo veáis Y nada Toca progresión en sentadillas Progresión Descarga Y complemento Hipertrofia a piernas Y que todavía no la tengo recuperada Y... Pecho Y nada Vamos al lío Nos vemos tíos Let me tell the whole world All right, tell them why you did what you said to Beat, chum, punk, slump You know what I'm saying Hey, 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 hey Y'all have a chance to come here And we bubble No, they won't They better come now Check this out They fired me But did it in a roundabout Punk snitch way So I caught them on the streets And beat they behinds You know what I'm saying Okay, okay I was the niggas to the E, bro And it ain't that far I still got more than chum And I'm just kidding And I'm putting the cake And I'm killing that Illuminati That's all my nigga Go to club in the back I'm smoking blood in the back I'm waiting for niggas to drip Cause bitch, I love to scrap Now mama raised me as a thug nigga With love niggas I'm a millionaire Started as a drug dealer I went from rocks to zines Writing raps and movies I went from trusting these chicks Now they all want to see me So fuck them Now they call crazy The fate is not possible I give a fuck What you thought Or who you want But you a bad boy killer Biggie, annihilator They're wondering Why you're breathing But bitch, I should die later Now they call crazy The fate is not possible I give a fuck What you thought Or who you want But you a bad boy killer Biggie, annihilator They're wondering Why you're breathing But bitch, I should die later Is it money? You women? The funny beginning Shots are getting It's like I make a million It's still not getting I'm spittin' And since my life Is based on sinning I'm held down Rather be worried Than be worried Thick and held down My game plan To be trained in Military Mind of a dog lord Sittin' in the cemetery I've been lost Since my adolescence Fallin' for teeth Fallin' as a youngster Wonderin' if you see this Young black males Crack sales Got me three strikes Littlin' in jail This is hell In the me style Wonderin' when we all pass Is anybody listen? Got my hands on my semi-shally Everybody snitchin' Please, God, can you understand me? That's my family Guide us all Before we fall into eternity I make it a point To make my beat bumpin' more like Drops and shit Daddy, stupid Cinema I've been called crazy To fade me It's not possible I give a fuck What you thought Or who you brought With you? The bad boy killer Biggie, annihilator They wondering why you breathing But bitches are dying later I make it a call crazy To fade me It's not possible I give a fuck What you thought Or who you brought With you? The bad boy killer Biggie, annihilator They wondering why you breathing But bitches are dying later I got glad bags With enemies cut up So they remember me Soak em in Hennessy So they relatives know it's me You can bet your last daughter I'll dick em and holla Riding these hoochies Like they some heavy ass Chevy and pops Jump up and get your ass shot up From a profit Pick my clock up I'm buzzing with size and fitnessy Popping nobody Got a holla Outlawing riders Mash up on the gas battle Vacate and sink out the cash That's the precious metal Then come the cops to swap Team in the helicopter To crack this crazy rock Cause they'll never stop us I watch Arnold Schwarzenegger But somebody in the movie Now I wanna do it too Uh, niggas it's too new True to the game I claim Outlawing riders who give a fuck What they try Cause I'm over behind Can you picture me sticking niggas But they walk Comida post-entreno Muy sencilla, no? He batido de whey Osea 35 gramos de proteína whey sabor brazo deitano Con 50 de amilopectina Seguimos a Roger Smoothie Con mucho hielo Y por eso sale ese tipo sorbete también Y nada Estoy pa' dentro Y seguimos con el día A tope los días Pues nada Me mantengo fit hasta la noche En principio Por aquí el otro multivitamínico 2 gramos de omega 3 Porque en la noche no voy a llevar pastillas Ni nada Seguir a casa de familia y nada En fin Bueno Lo puedo tomar luego igualmente Pero lo tomar por culo Lo tomo ahora y ya está 50 gramos de arroz integral Con cebolla en polvo Sal y curry De hecho al curry 150 de pechuga de pavo Con sal y pimienta negra 200 de brócoli con cebolla en polvo Y 100 de salsa chimichurri Y nada Pa' dentro va Y nada Ahí queda todo La mezcla un día Pues nada Esto está muy rico Y nos da energía para afrontar la tarde Tope. Topeos días ¡Muchas gracias! Bueno, pues nada, llevo toda la tarde golfeando, como habéis visto en la plaza del Cabello que se llama, aquí Sanlúcar, que es una plaza así, céntrica, donde la gente suele hacer botellón y demás, yo no he bebido nada, o sea, ya habéis visto que he llevado mi botellito de agua, no he comido nada, o sea, llevo 5 meses de las 4 o cosas así, más o menos, catabolizo, fijo, seguro, y nada, ahí voy con la familia a cenar, venga, ahora os mostraré algo, voy a coger el abrigo y nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un platillo ahí del último chimpil que hice, digo, voy a repostar al chocolate, este coño que se enfoca, el Nestlé de este chip cake, pues enfoca coño, venga joder, bueno, más o menos, y por aquí de un par de nocias también de dulce de leche que me sobraron, este se ve mejor, ya el dulce de leche, son de estas de Nestlé. Nada, me meto caña, aquí estoy hablando también para quedar ahora, y nada, nos vemos. Y aquí el último reo. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.